¿Le puedo ayudar? Wup 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 Espero que no sea esto una referencia a los Jogalos a los fanáticos de una banda que se llama Insane Clown Pussy Naturalmente siempre ese es el como se dice el estereotipo de Jogalo dicen Wup Wup No es muy bra... Ah, claro como no le habían puesto mucha inteligencia no me digas que como no le puse inteligencia voy a ser así de idiota Scorpin jajajajajaj Esto va a ser interesante ¿Ven? El contenido que se genera solo Scorpin Oh no, pero Esperá ¿Cuánto le puso inteligencia? ¿Estás seguro de que quieres que te dé Direcciones de cómo llegar a la cueva De los rat scorpion? Los rat scorpion son las Dos scorpiones esos gigantes que nos mataron La última vez Y lo único que sabe decir mi personaje es Ajá Oh, oh, oh Dios mío Tuve un hijo de idiota Uy, me llegó No es que me Que me señal Esperá, ¿a dónde me llegó? Güey, 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 güey O sea que Esperá ¿Esta no es la cueva donde yo vine? Ah no Esta es la cueva de los rat scorpions Lo que no es muy inteligente de mi parte Mejor nos vamos de acá, no se por bien La cual de la rat scorpion Está dentro de ShadySans O es una quest o es algo Che, ¿Cuánto le... Ah, 3 de in... Che, ¿Subí un nivel? ¿Qué pasó? Que vergüenza ¿Puedo subirle speech o repair? Ah, no, no, no tiene O sea que mi personaje es re tonto Es muy ágil Tiene mucho carisma Tiene mucha resistencia Tiene mucha fuerza Pero es un imbécil Leer los diálogos de este tipo Va a ser interesantísimo Cave Es lo único que sabe No, no quiero No, no quiero preguntarle No quiero ir Bienvenido a ShadySans Mi nombre es Catrina Mi trabajo Es darle la bienvenida a los extraños Y ayudarles a entender Nuestra Pequeña villa Nos damos cuenta Que hay menos problemas Si escucho lo que tengo para decir Uh, vos Es una lástima Que sea tan estúpido Vamos a tener dificultades Entendiéndonos Espero que Los demás En tu bóveda No sean como vos Uh, vos Yo les explico Las veces que jugué Palaudante Nunca Hice un personaje Tan Tan lelo Pero Por el amor de Dios Si Puedo ver Que eres de una bóveda Tienes ese look Vengo de la bóveda 15 al este Pero tuve que dejar mi casa Y ahora vivo acá Afortunadamente Vas a encontrar Lo que estés buscando Incluso si es solo Algún Si es solamente Otro lugar Donde vivir Espero que tu bóveda No te ha chachado Debido a tu inteligencia Espero que haya Otra razón Vas a tener que encontrar Alguna otra forma De conseguir tu respuesta Porque no te podés Comunicar Lo suficientemente Bien Espero que no hayas Lástima a mucha gente En tu viaje Por favor Sé bueno Con la gente Aquí No te Deseamos Ningún daño Cómo no le voy a hablar T canvas No te vayas Tres No te vayas